¡Hola! Mi nombre es Sonia y hoy te voy a enseñar a transformar un simple envase de Tetra Brick en estas bellísimas cajitas que te servirán para guardar muchísimas cosas y a la vez decorar. Si quieres saber cómo se hacen, quédate que ahora te explico el paso a paso de cómo hacerlas. Necesitamos un envase de Tetra Brick, regla, unas pinzas pequeñas, tijera, cúter, la pistola de silicona y cinta adhesiva. Aquí tengo el protagonista del tutorial de hoy. Son los envases de Tetra Brick. Los vamos a transformar en unas cajitas muy útiles. Así que lo primero que vamos a hacer es quitarles la tapa, abrir los lados, la parte de abajo y lo vamos a aplastar así. Y con la tijera vamos a eliminar la parte de abajo y la parte de arriba. Lo siguiente es separarlo por la unión. Y lo vamos a limpiar muy bien con jabón. Enjuagamos con agua y lo secamos muy bien. Para hacer la caja las medidas las saco orientándome por esta medida de aquí, ya que tiene unos dobleces que me van a hacer mucho más sencillo el trabajo. Así que tomo la medida y la divido entre el número de tiras que le quiero poner. En este caso quiero que sea de 5 tiras, así que al resultado le vamos a restar 1 o 2 milímetros para trabajar la caja con más facilidad. Para cortar las tiras lo que vamos a hacer es poner nuestro Tetra Brick encima de una superficie en la cual podamos cortar con el cúter. Vamos a buscarnos una regla y lo que vamos a hacer es poner en línea recta esta parte. Con ayuda de una regla y un bolígrafo vamos a ir marcando ese ancho de cada tira. En mi caso tiene 1.6 centímetros. Y ya es simplemente poner la regla en las marcas y pasar el cúter. Para los que no se atrevan con el cúter pueden hacerlo así, marcando con un bolígrafo y cortamos con la tijera. Sobre la mesa vamos a poner el número de tiras que queramos y aquí como pueden ver lo que he hecho es que coincidan la parte del doblez. Ahora voy a ir metiendo una a una mientras sostengo con la mano derecha. Voy metiendo así, una sí, una no, hasta donde los dobleces. Y en esta parte no tenemos que ser muy exactos porque se nos va a ir desarmando. Ahora sostenemos del lado izquierdo y vamos a entrelazar de esta manera. Nos va quedando así. Metemos la siguiente. Y así hasta completar el número de tiras. Vean, lo he cuadrado todo en base a los dobleces. He dejado las mismas separaciones de unas tiras con otras y ahora para que esto no se nos vaya a mover vamos a ir sujetándolo provisionalmente con cinta adhesiva. Ahora tomamos una de las tiras y aquí pueden ver que esta es la referencia por la que me he guiado para hacer la medida de la cajita. Así que lo que voy a hacer es doblar de esta manera. Doblar así. Y aquí voy a sacar esa misma medida. Doy la vuelta y voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a sacar la misma medida. Y obtengo esto que al abrirlo pueden ver que lo que obtengo son tres lados de la caja. Lo ponemos a un lado y vamos a tomar otro trozo y aquí tengo otra vez la misma medida. Voy a cortar por las marcas y ahora doblamos de esta manera. Ponemos una gota de silicona caliente y vamos a pegar ese trozo de esta manera y manteniendo esto recto. Por eso he doblado esta tira. Ahora lo abrimos así. Lo doblamos de esta manera. Ponemos otra gota de silicona caliente aquí y pegamos este trozo encima. De esta manera se mantiene totalmente recto. Y al abrirlo ya tenemos los cuatro lados de la caja. Igualmente vamos a hacer varios de estos que van a conformar la altura de la caja. Vamos a poner hacia el frente donde hemos unido con la pistola de silicona para esconder esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar las tiras que van a ir hacia afuera. En este caso pueden ver aquí que esta le toca ir hacia afuera y esta hacia adentro. Entonces vamos a comenzar entrelazando de esta manera. ¿Ven? De esta forma cuando lo bajemos aquí va a quedar tapadas estas uniones. Igualmente vamos a seguir entrelazando. Una vez entrelazadas vamos a ir con cuidado bajándolo. Así que vamos a seguir poniendo estos cuadrados de tira hasta tener la altura que queramos. Una vez que hayamos puesto todas las tiras y que le hayamos dado el alto que queramos vamos a notar que es un poco complicado mantener esto hacia abajo. Así que nos van a venir geniales unas pinzas de estas pequeñitas para que podamos sujetar esto y que no se nos mueva. Así que lo que podemos hacer es ir moviendo las tiras así hacia abajo, tirando de esta manera y cuando ya veamos que nos queda bien vamos a doblarla así y la sujetamos con la pinza. Le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y hacemos esto mismo con estos dos lados. Cuando hayamos sujetado con las cuatro pinzas ya podemos empezar a sujetar con más pinzas todas las tiras que nos quedan. Ahora todas estas tiras que van hacia afuera les cortamos un trozo, ponemos pegamento y las pegamos. Una vez pegadas todas las tiras hacia afuera vamos a quitar las pinzas de las tiras que van hacia adentro y las vamos a cortar. Tomamos otra tira y vamos a levantar una de las tiras que están en el borde. Ponemos pegamento y allí vamos a pegar la tira. La idea es ir pasando esta tira por encima de las que hemos pegado hacia afuera e ir levantando, poniendo pegamento, pegando y así lo vamos repitiendo. Como el largo de la tira no nos alcanza para dar la vuelta entera vamos a cortar un trocito pequeño y se lo pegamos como hemos venido haciendo. Y ahora ya solo nos queda pegar las tiras hacia adentro. Y ya le podemos quitar la cinta adhesiva que está en el fondo. Por supuesto la cajita la podemos dejar así o seguirla decorando como voy a hacer yo ahora que le voy a pegar estas bellísimas flores hechas con cáscaras de pistacho. Si quieres aprender a hacerlas tienes el enlace al tutorial abajo en la descripción de este vídeo. Y aquí pueden ver el resultado. Es una cajita muy decorativa, resistente al agua porque está hecha con un material que es plastificado. Estas cajitas son muy prácticas para guardar infinidad de cosas tales como accesorios, pulseras, plantas pequeñas, materiales de manualidades, esmaltes de uñas, infusiones, condimentos, maquillaje y muchísimas cosas más que podemos guardar en ellas. Y como siempre espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Si quieren ver más tutoriales de reciclaje creativo solo tienen que pinchar en la pantalla o buscar abajo en la parte de la descripción de este vídeo el enlace a mi canal. Ahora como siempre me despido les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. Recuerda suscribirte al canal de GustaMontón en YouTube, darle dedito arriba, unirte al grupo de Facebook, seguirme en Twitter y compartir este vídeo con tus amigos. Adiós. Adiós. Adiós.